Inversión Tamaulipas reclamará mediante requerimientos judiciales y extrajudiciales a un total de 300 empresarios de diferentes municipios del estado, ya que desde la administración pasada dejaron de pagar sus créditos que solicitaron para llevar a cabo sus actividades empresariales. Aide González García, directora general de Inversión Tamaulipas, señaló que los deudores son empresarios de todo el estado y la cartera asciende a los 100 millones de pesos. De ahí se está separando lo de mayor antigüedad y así se está procesando la cartera.